¡Muy buenas jugones! Soy Jordi Meleni, volvemos por fin a hacer algún vídeo en More Top Games. Sí señores, bueno, disculparme por esta larga ausencia que ha sido básicamente debido a temas laborales, personales, de poco tiempo al juego. Y luego porque el poco tiempo que le pude dedicar estaba muy metido en las voltes y nada, compitiendo en lo que podía. Bueno, el futuro del canal, sobre todo viene dado por un cambio muy muy importante a nivel personal, como jugador de WEN. Lo podéis ver en el logo. Para los que nos sigáis en redes sociales y sobre todo en Discord y por allí, sabréis que la mayoría de los jugadores del Sensual Team nos unimos a las filas del Team Nova, donde hemos tenido una acogida brutal y estamos súper contentos del paso que dimos y de que estemos en el mejor equipo hispano de la faz de la Tierra, básicamente. Estar al lado de jugadores como Poison, Frelcoast, Mike, Hamedi, ninguno sirve. Es una pasada, o sea, aprendes muchísimo. La gente está full también con nosotros, muy contentos todos. Y la verdad es que ha sido una decisión totalmente acertada y la mayoría, bueno, los jugadores que están más activos se unieron a este nuevo proyecto, a esta nueva etapa. Y nada, pues aquí estamos ahora juntos al Nova y nada, a seguir adelante y a tener pues muy buen material pues para ir haciendo cositas. Y bueno, pues como es el primer vídeo hace mucho, mucho tiempo, me he decidido a traeros uno de mis decks favoritos desde hace varias temporadas. Y es que el deck ha cambiado muy poco desde entonces. Es un deck que yo utilicé en la Foltes muchísimo, que me fue muy, muy bien, excepto en un partido. En la mayoría me fue muy, muy bien. Lo llevé a las eliminatorias y siempre lo pasaba, o sea, es una pasada. Es el deck, mira, aún tengo el nombre. Ni las play of Foltes Hipercine. Es el deck de Nilfgaard de Hipercine, con el líder de decisión táctica. Es un deck muy, muy bueno. Yo creo que es de lo más sólido que aún se puede jugar con Nilfgaard. Nilfgaard no ha recibido unas cartas nuevas especialmente que le hagan cambiar muchísimo el estilo de juego. Se sigue jugando Traición, sobre todo, y alguna cosita nueva con Tácticas. Pero yo creo que esto es de lo más fuerte que hay de Nilfgaard ahora mismo, junto con Traición, probablemente. Hay diversas versiones. Yo llevo esta, y creo que es la más sólida. Y, bueno, explicar un poquito cómo funciona, para quien no sepa cómo funciona Hipercine. Hipercine es un deck que se basa en cinearse mucho, para que al final, en el deck, si todo lo hacemos bien, solo tengamos al Golem Imperial, que es una carta de 12. Y que, con nuestras cartas de revelar, que son Chartissius, Triss y Yennefer, sobre todo, o incluso Vilgefortz al final, pues tengamos unas jugadas de, pues nada menos, mira, con Chartissius un 5 y un 12 es una jugada de 17 puntos. Con Triss, pues, de 15. Con Yennefer, otra de 15. Con Vilgefortz puede ser un 5, y si matamos un 1, pues sería un 4 más un 12, una jugada de 16. O sea, la idea siempre es intentar irnos a una ronda corta con estas cartas de revelar, y jugadas muy, muy potentes, tremendamente potentes. ¿Cómo lo vamos a lograr esto? Pues con mucho cineo. Tenemos los Errantes, que nos cinea una carta, y que, bueno, ya sabéis cómo funciona Errantes. Esta carta empieza en el lugar más a la izquierda de tu mano, y se va moviendo de uno en uno, y cada vez se va potenciando en uno. Además, en este deck podemos retrasar muchísimo el que nos caigan los Errantes. Y podemos hacer unos Errantes muy, muy grandes. Tenemos Canícula para Control. Decreto Real, pues, para jugar a una unidad de tu baraja. Este es un slot variable. Yo he visto versiones que llevan Sardinilla. Vale, el problema de Sardinilla es que nos obliga a jugar una dorada y añade otro Brick. No me gusta. Prefiero mucho más la versatilidad que nos da Decreto Real. Muchísimo más. Hemos hablado ya de Chartissius, Triss y Jennifer. Vilgeforth es una carta que nos puede valer, pues, para destruir una unidad enemiga del rival. O, al final, como nuestra última jugada, destruir una unidad propia, lo más bajito posible, y nos va a caer el Golem Imperial. Esto ya es, pues, bastante versátil. Dodric, una carta muy buena en este mazo. Recordemos que si controlamos a un agente, obtenemos Fervor. Como agentes tenemos solo a los hechiceros asesinos. Creo que son los únicos agentes que llevamos. Bueno, los de Sataplagas, obviamente. Sí. Importante, porque si no tenemos que esperar un turno a que haga su efecto. ¿Qué tiene interesante Dodric? Que saca una carta y luego una muestra de tu mano al último lugar de tu baraja. O sea, podemos intentar movernos el Golem al final y así asegurarnos que no lo vamos a robar. Además, tiene una sinergia muy curiosa con Copo de Nieve. Y es que, pues, como que robamos una carta, Copo de Nieve se nos potencia en dos. O sea, que esto puede ser un motor también muy bueno de ronda 2 o de ronda larga. Más cositas. Calzones que se nos invoca aleatoriamente, por lo tanto, es más Cineo. Copo de Nieve, y ahí viene el combo interesante. Copo de Nieve, con la habilidad de líder, son un montonazo de puntos. Muchísimo. Es un combo muy, muy potente. Decisión táctica, recordemos que nos saca un 7. Y, además, podemos robar hasta 3 cartas. Y volvernos a meter estas 3 cartas en el mazo. ¿Qué pasa? Que si una de las cartas es Afan y la otra, pues, un Hechicero Asesino, pues, esas dos cartas automáticamente se autoinvocan en el campo de juego. Y es otro origen del Cineo. Hay que intentar coger siempre Afan y Hechicero Asesino cuando utilicemos el líder. Uno de ellos al menos. Lengua de Muerto, destierra una carta de tu baraja. Si era de bronce, destierra otra carta de bronce. Así que aquí vamos a desterrar dos cartas de bronce, más Cineo. Un de Sataplagas, pues, para cinearnos un Hechicero Asesino o también Afan. ¿Por qué no? Si hace falta. Y aquí, pues, esto sería un poquito todo el Cineo. Luego tenemos un paquete de cartas de bronce que mayoritariamente buscan control. Tenemos dos tronos de Alzur, una caballería del Alba y dos justas del torneo para control. Y luego, como jugadas productivas, tenemos los Adalides Nilcardianos y las dos Arfein Tortugas. Que juegan, pues, una por siete puntos. La otra, si es la primera jugada, por ocho. Si no, pues, por seis. Así que, bueno, como os decía, el deck, pues, sobre todo busca, evidentemente, Cinear a uno. Aplicar mucha presión, sobre todo en roja. Y irnos a una ronda corta. Y si no, una ronda larga. Con líder, con copo de nieve, con Doadric y con nuestras jugadas de mucho tiempo. También en determinados enfrentamientos, pues, es recomendable. ¿Podríamos cambiar alguna cosita? Yo me he estado pensando, porque, claro, esto lo llevaba para la Fold Test. De listas abiertas. Me voy a quitar un trono de Alzur y voy a meter un Asesinato. La mayoría de gente no juega alrededor de Asesinato. Y, bueno, pues, es un seis de daño. Puede estar muy bien. Así que, nada, lo vamos a dejar así. Vamos a ver qué tal se desarrollen las partidas. Y, bueno, como os decía, es un deck que a mí me encanta. Vamos allá con las partidas. Bueno, vamos allá con el primer enfrentamiento. Y a ver qué nos sale. Voy regular esta vez con Hipercine. Hipercine la temporada pasada me hice más de 2.500 puntos. En esta, pues, me está costando, la verdad. No os voy a engañar. Me está costando más que en la otra temporada. Pero, bueno, vamos a ver. Sigo pensando que el deck es bueno. Muy bueno. Vale. Piratas. Ok. Este es un deck muy de moda ahora. De Skellige. Lo bueno es que tenemos moneda roja. Vamos a ver si tenemos una mano bien jugable. Una mano bastante, bastante jugable. Vamos a adaptarnos a Triss. Y, obviamente, a Calzones. Vale. Aquí la cosa es que no nos ha salido Doadric. Ay, Doadric. Copo de nieve. Una pena, ¿eh? Una pena porque hoy hemos pedido meter muchísima, muchísima presión. Pero, bueno, vamos a ver. Vamos a ver con qué nos sale él. Me parece que juega bastante tranquilo, entre comillas, ¿no? Vamos a jugar el Adalid. Esa es suerte y nos cae calzones. Y podemos... Vale. No lo usa. O sí lo usa. Me lo voy a ahorrar. Podría liquidarlo con el Trono de Azur. Pero prefiero... Prefiero jugar Lengua de Muerto. Vale. Vamos a ver. Me voy a quitar una justa. Eso seguro. Y luego, es que creo que las justas aquí... No creo que me sirvan de mucho. Así que me voy a quitar las dos justas. Y a ver qué hace él. Saque a Doran Crate. Vamos a jugar otra Dalit. Vamos a jugar otra Dalit. Vale. Nos salta calzones. Un tajo. Aquí la cosa es que... Voy a pasar. Es una pena teniendo estas dos cosas. Pero voy a pasar. Voy a quitar... No. Vale. Eso está bien. Ahora me sale escopo de nieve. Qué lástima. Voy a quitar esto. Y... Y obviamente me debo quitar esto también. Vale. Vale, 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 vale. La mano está bien. Está muy bien. Está muy bien porque vamos a cinearnos un poquito ahora. Porque realmente con decreto no hay nada. Ay, si hubiera tenido el asesinato ahora. Qué pena. Qué pena, qué pena, qué pena. Como aún no sabemos si nos va a pushear o no. Vamos a jugar esto. Y ahora veremos qué decide hacer él. Si... Va a ir a pushear. Va a ir a pushear, parece. Vale, que intenta robar. Vamos a tirar esto. Y ahora vamos a ver qué hace. Vale, perfecto. Se va a ronda larga. Ok. Hay que tirar otra carta porque necesitamos robarlo todo. Vale, ronda larga. Vamos a ver. No tengo muy claro cómo... Cómo se va a desarrollar esto en ronda larga. Vale. Voy a quitarme esto y esto. Vale. ¿Dónde está mi asesinato? Vale. Aquí el gran problema que tengo... El gran problema que tengo es que me van... Los errantes me van a saltar antes de tiempo. Pero bueno. No puedo hacer nada. Necesito ver que me roban los errantes. Vale. Crack and Crate. Esto tiene que morir. Y utilizaremos la canícula porque normalmente este deck lleva marfanta. Vale. Me ha caído el asesinato. Está muy bien. Perfecto. Y como veis hemos cineado perfectamente. Holger. Vale. Esto pueden ser muchos puntos. Creo que lo voy a bloquear. Se lo voy a bloquear. Esto en una ronda larga pueden ser muchos puntos. ¿Marfanta? Crack and Crate. Ay, Harald, perdón. Vale. Como veis no ha jugado en torno a asesinato. Y eso lo vamos a matar también. Vale. Bueno, ahora seguramente ya vamos a tirar nuestros puntacos. ¿Por qué no estás escuchando? ¿Por qué no estás escuchando? ¿Por qué no estás escuchando, camas? Uno, dos y tres. Esto, esto y esto. Pam, pam. Ha dado un escudo. Lástima. Y nos devolvemos al golem. Ahora vamos a ver qué hace él. Marfanta. Vale, no pasa nada ahí. Ahora sí, vamos a jugar a Doadric. Este es un motor que, como os decía, nos va a dar dos puntos por turno si no lo para. Que supongo que lo va a parar, obviamente. No está mal eso. La cosa es, ¿va a tener algo más grande que un nueve? Vale, por si acaso vamos a esperar. Vamos a potenciar. ¡Aquí! ¿Pierna? ¡Mmm! ¿Qué se ha quitado? ¿Otro barco, me parece? ¿Un escaldo? ¿Puede ser? Vale. Tiene la C igualmente, o sea, que no sé. ¿Va a tener lluvia o fruta, tal vez? Vale. 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 Delirio. Vale. Vamos a tirar... Yo creo que más grande con nueve no va a tener. Y si lo tiene, pues mira, mala suerte. Me he equivocado y ya está. Pero bueno, vamos muy bien, ¿eh? Pero muy, muy bien. Vale. Vale. Eso va a morir. O sea que... O sea que... Es de gratis este Vilgefortz. A ver qué le queda. Le debe quedar el barquito, ¿no? Me imagino. El de la armadura. Vamos a ver. Vamos a ver. Obran. No sé por qué está pensando tanto. A ver. Diez. Uf. Pues casi, casi, ¿eh? Uf. Gano de un punto. Uf. Uf. Madre mía. Esto ha ido justo, 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 ¿eh? Uf, uf, uf. Uf. Justito, justito, chicos. Madre mía. Ha ido de un punto. Vale, vale, vale. Pues sí, tenía ese terror del mar. Estaba gordito, gordito, ¿eh? Pero bueno, lo hemos conseguido. Primera victoria. Vamos a intentarlo en una segunda partida. A ver qué tal nos va. Bueno, pues vamos allá con la segunda partida. A ver si no nos hace sufrir tanto como para ganar de un punto. Que bueno, vaya tela, ¿eh? Uf. Mirror. Impertinencia es la única cosa que no puedo adivinar. Vale, vamos a ver qué es esto. Qué miedo me da. Tiramos esto. Y... Mucho bronce ahí, ¿eh? Vale, vamos a ver. Hostia, división magne. ¿Qué será esto? Tiene errantes también. Vamos a hacer un poco de mirror. Vamos a hacer un poco de mirror. Lengua de muerto. Muy bien. Vale. Va a asustarlo un poquitín. No, no, no. ¡Vamos! 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 Vale, la cosa es que, como no sé si voy a llegar, voy a pasar. Él no iba a seguir. Porque le iban a caer errantes. Vale. Esto fuera. Y esto fuera también. Vale. Pues vamos a jugar estas tres cartas, probablemente. Sigo teniendo calzones en el mazo. Jorines. El perrito que no sale. Un desataplagas. Ok. ¿Qué hay? A ver qué hace. ¿Qué hay? ¿Qué pasa? Vale, aquí no tenemos más remedio que hacer esto. Por desgracia. Vale. No. Al golem no lo queremos. Y eso tampoco lo queremos. Y eso no lo queremos. Es un bloqueo tremendísimo este. Tremendísimo. Vale, ahí va su líder, ya. No utiliza líder. Curioso. A ver qué decide hacer. ¿Qué? ¡Ah! Si tenías un bloqueo, veo. He entendido esta jugada, pero para nada, eh. ¡Prepárate para la guerra! ¡Escuchadlo! 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 ¡No! 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 Creo que me acaba de explotar el cerebro. No lo sé, chicos. Lo ha jugado mal. O sea, ahora se acaba de dar cuenta que no iba a cinear bien. Porque si pasas en ronda dos, pasas con ocho cartas, no vas a robar bien. O sea, eh... No. Te van a quedar dos cartas en el mazo. Y esta jugada de Chartissius ahora tampoco la he entendido. Así que, bueno, pues... ¡Vamos a dejarlo aquí! Sin duda, mucho mejor la primera partida que esta segunda. Hemos aprendido también un poco, pues, el cómo no jugar un hipercine en un mirror. No sé qué ha hecho mi adversario. Quizá era de las primeras veces que lo jugaba, pero no entendí demasiado. Así que, bueno, como os decía, el mazo está muy bien. Si veis mi guía y lo utilizáis correctamente. En todo caso, pues, vamos a intentar hacer más vídeos de mazos de esta temporada. Y a volver a ser un poquito más regulares de lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Lo voy a intentar. Sea como sea, felices fiestas a todos. Que paséis un buen fin de año. Sed buenos. Jugad mucho al buen. Y... Nos vemos. Gracias, jugones. Venga, que se te acaba el tiempo, chavalín. Se te acababa el tiempo, chiquitín. Se te acababa el tiempo, chiquitín. Chau... Ala. Ja. Ja. . . .